Bueno, oye, este fin de semana, bueno, ayer desafortunadamente pues falleció el periodista Ricardo Rocha a los 76 años de edad, según información de su mejor amigo Carlos Alastraqui, esto tendría que haber sido por una cuestión hepática, ¿no? Sí. Tuvo lo que le llaman la muerte de los justos, ya que murió dormido. En la mañana la familia pues se da cuenta de que se ha ido Ricardo Rocha, al parecer estuvo algún tiempo en el hospital, habría salido el 22 de mayo, hace algunas semanas, y pues desconocíamos que había estado enfermo, o que estaba enfermo, pero aquí la verdad es que hay que resaltar que creo que es uno de los periodistas y uno de los conductores de televisión con una historia muy, muy, muy peculiar y me parece una historia que se tiene que resaltar, porque él empezó evidentemente hace muchos años en el mundo de la televisión y en los ochentas y noventas fue muy importante, es uno de los pioneros en este tipo de entrevistas desenfadadas, muy lo que hoy hace que hoy la gente cree que Adela Michar revolucionó todo, yo creo que Adela se basó en él. Adela fue pupila de él, trabajó para gente grande con él. Y se nota en la forma en que hace las entrevistas, ¿no? Como no tener miedo a preguntar cualquier cosa, este tipo de entrevistas como más personales, que surgen con Ricardo, no con Jordi, o sea, hay que decirle a los jóvenes, jóvenes, Jordi no inventó este tipo de entrevistas, ¿no? Venimos de un Ricardo Rocha, de una carrera impresionante, con reportajes además muy interesantes en Detrás de la Noticia, en En Vivo, que era un programa nocturno, donde se llegaron a ver cosas muy, o sea, de madrugada, pero con una gran apertura, ¿no? Con una gran libertad de expresión y una línea editorial con mucha apertura. Después, algunos lo recuerdan también en TV Azteca con Animal Nocturno, radio que hizo para Radio Fórmula desde hace como 25, 30 años, estuvo en esa compañía. Ricardo Rocha, en verdad, es un periodista, era un periodista muy valioso en ese sentido, ¿no? En la apertura que tenía. Y estuvo casado con Guadalupe Pineda. Con Guadalupe Pineda, es cierto. Unos añitos, como, muy pocos, pero... Que anduvo con la Queen también, ¿no? Con Victoria Rufo. Según yo, anduvo con Victoria Rufo. Yo me acuerdo de los domingos que salía para gente grande y le cambiaba, porque ellos tenían... Claro, porque era para gente grande. Siete, ocho años, imagínate. Pues sí, no eras el público, ¿no? No, no, pues sí. Era un programa como más cultural, ¿no? No era el target en ese momento. Exactamente. Y, este, y bueno, su hijo declaró que, pues, había planes, había viajes que estaban planeando juntos. O sea, realmente fue una sorpresa, no solo para nosotros como público, como audiencia, sino también para su familia. Carlos Alarraqui subió un video y dijo, es una de las peores noticias de mi vida, este, esta muerte de, de mi gran amigo Ricardo Rocha. Y a través de las redes sociales vimos como muchísimos famosos estuvieron externando el pésame, estuvieron lamentando la, la pérdida de Ricardo. Muchos cantantes que recordaban cuando iban con él a sus programas, ¿no? Este apoyo que les dio a muchos de ellos, porque eso sí, o sea, él sí como que no discriminaba, no era como Raúl Velasco, que era de tú sí, tú no, tú quién sabe. Ricardo Rocha era como mucho más abierto a los géneros, ¿no? Podían ser cantantes de nicho, un tipo Astrid Haddad y estar ahí. Oye, mira, nos está diciendo Denny Godínez, también fue acusado en la época del Me Too con, por Carmen Aristegui, ¿te acuerdas que le quisieron? Sí, por Sofía Niño de Rivera. Sofía Niño de Rivera, claro. Sí, Sofía Niño de Rivera lo, lo acusó, este, finalmente esas acusaciones que se dieron en esa mesa de debate con Carmen no prosperaron. Ninguna. Como que no siguieron más que, solamente lo dijeron ahí y ya no pasó nada, ¿no? Ahí mismo Carla Sous habló y también Sofía Niño de Rivera, no quiere decir que no haya sucedido, lo que me refiero es que no fue como una de estas denuncias que finalmente hay toda una historia, luego una denuncia también en los juzgados, ¿no? Solo ahí fue en lo mediático, ¿no? Ahí paró. Exactamente, cuando él estaba en TV Azteca. O sea, ella se refería a cuando él hacía programas en TV Azteca. Este, Ricardo Rocha, que muchos lo confunden con Enrique Rocha, ¿no? Ricardo Rocha solamente fue periodista, Enrique Rocha fue actor y ya murió hace algunos años, ¿no? Y pues, pues muy querido por el medio, ¿eh? A pesar de lo que se pueda decir, pues la verdad es que... No, es que en aquel momento todo el mundo lo defendió, yo lo recuerdo. Exactamente. Todos los que lo conocen, los que lo conocían. Y pues sí, ayer Adela Micha, Joaquín López Dóriga, los más importantes periodistas lo recordaron con mucho cariño. Murió Ricardo Rocha este fin de semana a los 76 años de edad. Este, gran trayectoria, gran historia en el sentido periodístico. Creo que hizo historia de alguna manera en los programas nocturnos de este país y en programas culturales y en programas de noticias. Yo siento que después de su salida de Televisa un poco se desinfló su carrera, ¿no? Él salió con toda esa camada que salió de Abraham Sabludowsky, Jacobo Sabludowsky. Todos ellos que dejaron a finales de los noventas Televisa, ahí en ese grupo salió Ricardo Rocha. Por lo visto era consentido de Azcárraga Milmo. Pues sí, era de los íconos de aquellos tiempos, ¿no? Junto con Sabludowsky, con Chabelo, con Raúl Velasco. Sí, estaba a ese nivel. A ese nivel, de los que verdaderamente hicieron cosas importantes en Televisa.